Comenzaron ayer las inscripciones para los futuros ingresantes a la Universidad Nacional del Litoral, un 2022 que viene seguramente con muchos desafíos. Y Paula Piedra Buena, que es la Coordinadora de Desarrollo Universitario de la UNL, tiene la gentileza de atendernos para contarnos acerca de esta inscripción. Paula, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Cícero, buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué comenzó ayer y hasta cuándo se extiende la inscripción? ¿De qué manera se lleva adelante este proceso? Bien, desde ayer 8 de noviembre hasta el 10 de diciembre inclusive, tenemos lo que son las inscripciones a carreras presenciales de la UNL. Debido a razones de la pandemia, el año pasado empezamos a hacerlas 100% virtual a estas inscripciones. Antes teníamos las famosas colas que daban la vuelta a la manzana en la manzana de rectorado. Ahora el proceso es completamente virtual. Los aspirantes que quieran hacer alguna carrera en la universidad tienen que entrar a la web de la UNL, que es www.unl.edu.ar, y ahí tienen que llenar una ficha de datos personales y subir tres requisitos únicamente de documentación, que son una foto del DNI, una foto del CUIN, y de la constancia del secundario, ya sea el alumno regular, el título o el papel que tengan de la secundaria. En base a la experiencia del año pasado, ¿hubo algún inconveniente que se ha mejorado en cuanto a la forma de llevar adelante la inscripción para que sea lo más ágil posible? La inscripción en sí es muy sencilla. Tenemos igual que el año pasado a disposición lo que es el teléfono, las redes de la universidad, el correo incluso, más allá de que el proceso es súper dinámico, digamos, y lo único que tienen que hacer es esperar la llamada telefónica o el correo de confirmación. Si bien no hay complicaciones en el proceso, este año está todo mucho más flexibilizado. Ya hemos recibido visitas de muchas familias o aspirantes que se acercan igual, aunque el proceso, como te digo, sea completar una ficha y esperar que les llegue un mail de confirmación. En fin, no hay inconveniente, digamos, que no lo hubo el año pasado ni este, por suerte, por la forma de proceder, digamos, que solo esperara que nosotros llamemos o les avisemos. Pero bueno, se ve que igual, sobre todo la gente del interior, que necesitaba, digamos, ese contacto o que quizás por ahí está indeciso y demás y que se deje la función de la fe, digamos, lo podemos sacarlo. Igual desde ayer ya hemos recibido muchísima gente en la universidad. Te voy a pedir que te acomodes un poquito el cable, que lo sostengas un poquito separado del cuerpo para que podamos escucharte un poquito mejor tu micrófono. Eso. ¿Ahí está bien? Sí, te estamos escuchando con alguna dificultad. Pero bueno, es entendible la ansiedad, supongo, ¿no? Sobre todo de aquellos aspirantes que a lo mejor todavía no tienen idea de cómo va a ser el mundo académico. Venimos además de un año donde se ha comenzado la bimodalidad, pero estuvimos en el 2020 atravesados por la pandemia. Sí, totalmente. Este año también lo que caracteriza este ingreso es que a partir del primero de febrero los cursos de articulación o los cursos de ingreso también son 100% virtuales. Únicamente los chicos tienen que entrar a su entorno virtual, que se le va a dar una clave de usuario, y desde ahí conectarse a las videollamadas. Pero sí notamos ya desde septiembre cuando se hizo la expo carrera, como vos decís, la ansiedad que tienen los estudiantes por, bueno, por saber en qué consiste, por tener más que nada una certeza respecto de, bueno, ya estoy en la universidad, qué es lo que tengo que hacer, cómo sigo, quién me recibe. Sí, son muchas las ansiedades, digamos, que tienen y las inseguridades quizás. Y bueno, por eso nuevamente decíamos, nosotros tenemos en lo que es la oficina de atención al estudiante, todo un equipo que está para atender justamente estas consultas. Sí, no sé si les pueden ver las caritas, ¿viste? Porque lo lindo de esas colas era que uno descubría seguramente otras cosas que, bueno, la virtualidad no las favorece, no las tiene. Sí, totalmente. Y una de las cosas que consultan mucho, siempre las inscripciones empiezan una vez que finaliza el ingreso, cosa de que primero estén todos inscriptos en la carrera y después puedan acceder, es la propuesta de becas, por ejemplo, que también es otra de las cuestiones que vemos que los chicos tienen muchísimas dudas, sobre todo lo que es, por ejemplo, la residencia o la ayuda económica, que para ellos son fundamentales. Sí, es como vos decís, se pierde por ahí un poco ese contacto y nosotros notamos del otro lado, o como te digo, incluso con las familias o los padres, que son muchos los que consultan, todas las dudas que tienen al respecto de esto, decir, bueno, es del interior, se va a otra ciudad a estudiar, se va a otra provincia a estudiar, inclusive, no sé, que quieren conocer las residencias, que quieren conocer la facultad donde van a cursar. En vez de preguntarte quizá qué documentación tienen que traer, ya te preguntan por en qué aula van a cursar. Sí, así que estamos tratando de, bueno, de responder a eso lo mejor posible. Bueno, o sea que más allá de ingresar a la página de la universidad para la inscripción, con pasos muy sencillos, donde después reciben este mail de confirmación, están las redes sociales, un número de WhatsApp, donde pueden hacer cualquier consulta para sacarse todas las dudas. Sí, también lo que aprovecho para destacar ahora, porque seguramente tengan muchos decididos en su carrera y otros tantos no, que en la misma página de la UNL, vuelvo a repetirle, es www.unl.org.ar, en barra Expo Carreras, en esa sección, se puede revivir toda la experiencia de la Expo de este año, y ahí está el detalle de toda la propuesta académica. Son más de 140 carreras que los chicos pueden consultar ahí en la página, si todavía no saben qué es lo que quieren estudiar. Siempre hablamos de miles de estudiantes, ¿hay alguna proyección de cuántos podrían ser los inscriptos para el año que viene? Y en los últimos dos ingresos, a pesar de que hace dos años atrás no se había visto afectado por la pandemia, y el año pasado sí, a pesar de todo los números se mantuvieron bastante similares, hubo un incremento pero muy poco. Nosotros siempre esperamos superar los 10.000 inscriptos a las carreras, como viene sucediendo en los últimos años, así que esperamos que así sea, y que continúe por ahí este crecimiento que se da debido a la virtualidad. Exacto, bueno, pero lo importante es que como es hasta el 10 de diciembre, si por ahí entran en un momento y la página no funciona, porque suele suceder que hay mucho tráfico, que busquen otro momento, que tengan paciencia, que van a tener la posibilidad de inscribirse, porque esto no es por orden de llegada. Te inscribís y ya quedás. Totalmente. Antes, como vos decís, al ser orden de llegada, las escuelas eran impresionantes, el cliente se venía a las 5 de la mañana a quedarse afuera de restaurado. La página ahora está abierta todo el día, las 24 horas. Entonces, durante la noche, en cualquier momento el sistema está abierto, y va a ser un mes de corrido. Entonces, como vos decís, si por algún inconveniente no llegan a ingresar, paciencia, lo mismo cuando reciben la confirmación del correo, que son demoras lógicas quizás, pero, como te vuelvo a decir, el proceso es muy rápido, porque una vez que nosotros corroboramos su documento y su título de secundario, ya directamente les avisamos que están inscritos, y también en ese correo o en ese llamado, les contamos cómo va a ser el cursado de febrero de los cursos de ingreso. Paula, te agradecemos mucho el contacto, quedamos a disposición, vamos a ver qué pasa el 10 de diciembre cuando se cierren las inscripciones, y esperamos que todos los aspirantes a cualquiera de las carreras de la UNL se inscriba, porque es la posibilidad de integrarse a esta comunidad enorme, que no solo es en la ciudad de Santa Fe, sino también en otros lugares de la provincia. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Hasta la próxima. Paula Piedra Buena, entonces, Coordinadora de Desarrollo Universitario de la Universidad Nacional del Litoral.